¿Saúl Álvarez tendrá ante sí su mayor reto de su carrera? Difícil saberlo cuando comience su pelea ante Julio César Chávez Jr. el próximo sábado en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. Pero hay algo que puede sacar provecho Canelo de sus fortalezas, y esas son su constancia de actividad. Ha peleado más seguido y eso le permite mayor ritmo en el ring, es más veloz y resiste más a los ataques. Es buen contragolpeador y ha mejorado en su técnica. Para vencer a Chávez, tendrá que soltar combinaciones y no ir al choque. Las debilidades que el tapatío aún presenta, es que cuando las contiendas se alargan, baja de ritmo. Avisa en demasía sus golpes de poder, es rápido de manos, pero de piernas suele ser lento. Encarar a un peleador más pesado no será fácil para Canelo, que por primera vez en su carrera se enfrenta a este dilema. Su resistencia física estará a prueba. No se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.